Hola, mi nombre es Manuela Grisales, soy apasionada por los animales, hago parte del grupo Donatón por los animales, que somos una asociación encargada de recolectar concentrado para más de 5.000 animales que tenemos en albergues en diferentes sitios de Antioquia. También tenemos eventos como la Adoptatón, que damos animales en adopción, un sueño de navidad que damos regalos a niños de una zona vulnerable y también tenemos la Gatotón, que es un evento para solo gatos, para recoger concentrado para gatitos. Bueno, yo pienso que la Huellatón es una iniciativa muy buena, ya que beneficiamos a los animales domésticos, perros y gatos y a la fauna silvestre. La pólvora es algo que los afecta mucho, hay perros y gatos que son muy nerviosos, que les pueden causar hasta infartos, escuchar la pólvora, hemos visto muchos pajaritos que se ven afectados por esta situación, entonces la Huellatón es algo que invita a los ciudadanos a que no malgasten su dinero en pólvora, sino que dejemos esta actividad a un lado y celebremos de otra manera. Nuestra meta son 30.000 árboles sembrados a 30.000 mascotas inscritas, es muy fácil, lo puedes hacer por la plataforma de internet, ya no es físico, entonces lo pueden hacer súper rápido, desde un celular, desde el computador, desde cualquier medio. Yo me di cuenta de la Huellatón en el 2015, cuando esta iniciativa no era virtual, sino que era por medio de los cartoncitos, donde nosotros dejamos la huellita del perrito con la tinta y lo dejamos en clínicas veterinarias de cualquier parte de la ciudad. En ese momento inscribí a mi perrita Luna, ella ya falleció, falleció hace un año y solamente la tenía ella. El año pasado inscribí a Luna antes de que se muriera y a Sarita, que es ella, y ya este año, a Sara y a Bonnie. Bueno, yo quiero invitar a todas las personas que quieren celebrar este diciembre, que no celebren con pólvora, que utilicen ese dinero en otras cosas, en comida, en ropa, en juguetes, lo que sea, pero no en pólvora. La pólvora afecta mucho a los animales, también a las personas, hay gente que es muy nerviosa con la pólvora, entonces los invitamos a que no utilicen la pólvora este año, dejemos esa tradición a un lado y celebremos de otra manera, tampoco con globos, porque esto también puede afectar a las personas que se pueden quemar hogares, a árboles que pueden afectar la fauna, entonces los invitamos a que no más pólvora, por favor.